¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar en una comunidad diferente a la tuya? ¿Te ha pasado que no entiendes las costumbres y tradiciones de otra región? En este video te explicaremos por qué cada comunidad tiene su propia cultura única. La cultura está formada por muchas cosas, como el idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas que disfrutamos, la forma en que nos vestimos y la manera en que celebramos las fiestas. Las costumbres son una parte importante de la cultura y se transmiten de una generación a otra, a menudo por nuestros padres. Ejemplos de costumbres comunes que se transmiten incluyen cómo vestirnos, cómo cocinar ciertos alimentos y cómo jugar ciertos juegos. Están relacionadas con los recursos disponibles en nuestras regiones. Ejemplo de una costumbre relacionada con los recursos disponibles en la región incluye la construcción de techos con ramas de palma en zonas calurosas. Las festividades y las creencias también forman parte de nuestras tradiciones. Se transmiten de generación en generación y a menudo tienen su origen en prácticas religiosas y actividades económicas de nuestras regiones. Ejemplo de una festividad común que tiene su origen en prácticas religiosas y actividades económicas es el Día de Muertos en México. En resumen, la cultura es lo que hace única a cada comunidad o grupo de personas. Las costumbres y las tradiciones son una parte importante de la cultura y se transmiten a través de las generaciones. Dependen en gran medida de los recursos disponibles en nuestras regiones y pueden tener su origen en prácticas religiosas y actividades económicas. Muchas gracias por seguir el canal y si aún no lo haces, te invito a que lo hagas y nos dejes un like en el video. Queremos que seas parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.